Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como saber el número de serie del Xiaomi Smart Band 9 Primero enfrendemos nuestra pantalla, después de eso deslizamos hacia arriba y bajamos hasta el final Aquí pulsamos en penúltimo, bien ajustes y aquí deslizamos hasta el final y pulsamos en acerca de Y aquí es donde tenemos el número de serie Y bueno, si os gustó el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal Hasta luego